Rusia ha aceptado que no puede avanzar en el campo de batalla ucraniano. Esto por supuesto es parte de la estrategia que han tratado de dar los aliados junto a Ucrania para hacer una estrategia de desgaste para Vladimir Putin, para Rusia. Rusia quería hacerlo en Ucrania, pero esto le salió estilo boomerang. Lo que él quería hacer le está sucediendo a él. No importa que él diga que está aumentándole el salario a algunos educadores o algunos funcionarios, estos señores se le ha puesto muy difícil a Vladimir Putin. Rusia ya lo había aceptado y que no van a poder resistir la contraofensiva. Ellos quieren ver cómo pueden pasar agachados hasta el momento del invierno para ver si pueden desarrollar otra estrategia en ese momento, pero siguen bastante fuertes. Ellos ya se dieron cuenta que el Pentágono sí tiene un dinero para seguir dándole a Ucrania y por supuesto la Unión Europea básicamente le ha declarado la guerra a Rusia porque Rusia le ha declarado la guerra a estos países, sobre todo porque están en un momento que no saben realmente cómo empezar a trabajar, no saben cómo hacerlo. Así que en este momento la Alianza Atlántica también ve una gran oportunidad y la oportunidad por supuesto que se trata en recibir cualquier tipo de opciones para poder ir liberando a Ucrania y también proteger a los países aliados. Esta es una muy buena excusa para poder tomar el Mar Negro, para poder sacar a Rusia de Crimea y por supuesto para tener más injerencia en lo que serían estos lugares. Tenemos que recordar también que están pasando muchas otras cosas en otros países. Hay otros países que hicieron elecciones, vienen otras elecciones en donde la izquierda quiere tomar ventaja. La izquierda quiere apoderarse de los países y en este momento hay países como Rusia que todavía quieren estar encima de estas elecciones, de elecciones, cada elección que vaya y todos los años tenemos elecciones en todos los países, ¿verdad? Y vienen otras elecciones importantes también. Por eso es que esto tiene que caer en algún momento de su propio peso lo que está sucediendo en Rusia. Recordemos que por ahora más del 83% están preocupados por la parte económica. Recordemos que el Kremlin está tratando de ver si se divide Occidente, pero no lo pueden hacer. El Kremlin cree que Occidente se va a ir dividiendo por la guerra en Ucrania y que eso es lo que ellos van a poder aguantar así. ¿Pero qué sucede? Ya saben eso. Es verdad, lo hemos visto en otras ocasiones. Lo vimos en Venezuela, básicamente lo soltaron, le dieron un poco de oxígeno al dictador Nicolás Maduro, pero ya se han dado cuenta que se están regresando para allá nuevamente y que no pueden permitir que Rusia cruce y que siga con esto una vez más que se han dado cuenta que Vladimir Putin tiene simplemente aspiraciones para tomar más territorios, así sea que sepan que no lo pueden hacer. Ellos han tenido que aceptar lo que está sucediendo y pronto Vladimir Putin va a tener que ver qué es lo que hace porque al final, como se dice, al final de la guerra siempre hay un diálogo, así sea para rendirse o así sea para firmar las últimas condiciones de lo que sería la guerra. Por supuesto que en este momento hay muchas cosas, por lo menos lo de Eslovaquia, están hablando, por ejemplo, de qué es lo que si hay información o desinformación sobre una posible injerencia de Rusia, por ejemplo, en estas elecciones parlamentarias eslovacas, ¿verdad? Y por supuesto, todo eso sigue siendo un gran problema. El Kremlin está atento a lo que está sucediendo en Eslovaquia, por supuesto, luego que el partido liderado por Roberto Fico, ¿verdad? Es un tipo que va en contra de la Unión Europea, es como aquel sujeto que era presidente de Ucrania antes del 2014 y que todo el mundo salió a la calle porque ellos habían prometido que iban a adherirse a la Unión Europea y de pronto, como él era prorruso, tuvo que decir que no. Es lo mismo y por más que Dmitry Peskov diga lo que quiera, Occidente tiene que permanecer bastante junto. El Kremlin cree que Occidente se va a ir dividiendo y están apostando mal. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que tienen que hacer ellos es que se están uniendo. Hubo una cumbre, ¿verdad? Está casi de sorpresa informal de la Unión Europea en Kiev y ellos han dado más o menos el tiempo y lo que se tiene que hacer. Vemos una Gran Bretaña que está a punto de entrar incluso a Rusia en cualquier momento, solamente para justificar la defensiva que se requiere para los países de la OTAN. También vemos una Polonia que está a punto de entrar a Bielorrusia. Vemos también a una Rumania que está solicitando en cualquier momento más ayuda y cuando estamos viendo es que ya hay aviones británicos cerca del Mar Negro, cerca de Crimea y por supuesto que esta semana sería crucial. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tenemos que ver que se están consumiendo los días de este mes en donde el máximo general de los Estados Unidos dijo que solamente queda esta ventana para poder lograr un 70% de lo que se han puesto y entre eso está por supuesto seguir destruyendo algunos territorios rusos y también en Moscú, en Moscú en cualquier momento se va a estar dando otro ataque en las próximas horas. No dejan de cesar al territorio ruso, pero en Moscú es lo que se está ahora mismo esperando porque se requiere que el pueblo que no está contento con esta guerra vayan y después puedan poco a poco salir a la calle. Recordemos que así caen las dictaduras y hay dictaduras que han caído a punta de protesta y por situaciones financieras. Ahora mismo las exportaciones alemanas de material militar a Ucrania se han multiplicado por cuatro. Esto significa que en vez de llegar un tanque llegan cuatro tanques. En vez de llegar un sistema iriste llegan cuatro sistemas iriste. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo y esta es una carrera que no va a poder ganar Vladimir Putin. Por ahora Zelensky ha dicho incluso que van a empezar a realizar fábricas y van a empezar a construir más misiles. Recordemos que ellos tienen más de 100 misiles de largo alcance y van a seguir en esto. De hecho Dinamarca apoyó la creación de un fondo de apoyo militar a Ucrania de 21 mil millones de dólares. Eso lo dijo Joseph Borrell, el máximo responsable diplomático de la Unión Europea. Dice que se va a estar creando, ¿verdad? Luego un fondo para ir reembolsando a los estados que han estado dando muchas donaciones de armas a Ucrania, ¿verdad? Pero esto también se va a permitir para contribuir a este gran frente que le está haciendo ahora mismo tanto la Unión Europea como la OTAN e incluso los Estados Unidos. Por ejemplo hay varios países que están prohibiendo la entrada de vehículos con matrícula rusa. No solamente es Bulgaria, también otros países como Polonia y así siguen como Rumanía. En Polonia llegaron estos casas británicos y están siendo utilizados y con mucho temor se cree que estos casas británicos puedan ser utilizados desde Polonia para repeler a las tropas rusas. ¿Por qué? Señores, si las tropas rusas pudieran avanzar mucho más en Ucrania significa que podrían ir, como lo dijo Medvedev, podrían ir hasta las fronteras polacas y tratar de ir también allá a invadir Polonia. Así que lo que estamos viendo es que Polonia no se deja, está permitiendo que los casas británicos entren allí y no se confundan, todos les conviene en este momento poder liberar Crimea, liberar el Mar Negro y por eso es que seguimos viendo que en esos puertos donde está Rumanía, muy cerca del Danubio, se siguen dando los primeros triunfos que son también buques que han estado pasando varias veces y estos buques están respaldados gracias a los aviones de Estados Unidos que están allí, a los aviones de la OTAN y a los aviones de lo que sería Gran Bretaña. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!